Música Sean bienvenidos a nuestra segunda clase de Catecismo Pero antes de esto vamos a iniciar con una pequeña oración Vamos a dirigirnos a nuestro Padre entierro Vamos a juntar nuestras manitas Padre Dios, te damos gracias por este día más que nos permites estar ante tu presencia Espíritu Santo, ven y derrámate sobre todos nosotros Ilumina nuestra mente y nuestro corazón Para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy Mamita María, te damos gracias por este día lleno de bendiciones Acompáñanos Madre Santa a escuchar lo que tú tienes preparado Y lo asimilemos en nuestro corazón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hola pequeños, sean bienvenidos a su catequesis de esta semana Hoy veremos el tema 2 de la unidad 1 Jesús sube al cielo y va con el Padre ¿Quieren saber qué pasó con Jesús y sus apóstoles después de la resurrección? ¡Sí! Hoy conoceremos esa historia Pongan mucha atención Pero antes quiero preguntarles a ustedes ¿Han pasado que en ocasiones por ciertas situaciones Algún familiar, alguna persona que amamos Ya no se encuentra físicamente? ¡Sí! ¿Han tenido alguna experiencia de ver partir a un amigo o a un familiar? ¡Sí! ¿Y cómo se han sentido? ¡Tristes! Cuando alguien parte, nos sentimos tristes y solos Porque ya no tenemos cerca a esa persona Pero cuando tenemos esa oportunidad de tener contacto con ella Nos sentimos alegres Nuestro corazón se alegra Algo parecido le pasó a los amigos de Jesús Cuando Jesús resucitó, se dejó ver varios días por ellos Y después se despidió para volver con el Padre Jesús vino a cumplir la misión que Papá Dios le había encomendado Recordemos que Él había dicho que iba a mandar al Salvador Y por obra del Espíritu Santo Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María Él vino a cumplir su misión Hacer el bien y entregar la vida por nosotros Y fue crucificado y fue crucificado y al tercer día resucitó Y se dejó ver por 40 días por sus amigos Todo lo que tenía que hacer ya lo había cumplido Y ya era hora de regresar con su Padre A esto se le conoce como la Ascensión del Señor Y significa que Jesús regresa triunfante con su Padre Pero antes de irse Jesús Él les deja una misión a sus amigos Les dijo Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos Y bautícenlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y también les dijo que no los iba a dejar solos Que Él iba a estar hasta el final de los tiempos Y que también les iba a enviar al Espíritu Santo Para que los fortaleciera ¡Qué hermosa historia! ¿Verdad, pequeños? Así como los amigos de Jesús cumplieron esa misión También nosotros tenemos que cumplirla Por eso hay que pedirle mucho a Jesús que nos ayude Creo chicos que aunque Jesús subió al Padre Él siempre está con cada uno de nosotros Porque nos ama Y juntos ahora vamos a decirle Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús de Nazaret Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús de Nazaret Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Nunca lo olvides Él te ama Gloria a Dios Pequeños Pues ahora es tiempo de darle gracias A nuestro Señor Jesucristo De este tema que pudimos Realizar este bendito día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Papito Dios Te damos gracias Por estos momentos Por este tema nuevo que te hemos pedido Que estuviéramos aquí reunidos Hoy te pido Que nos rindes de tu amor Y de tu ciudad Para que podamos Poderlo en práctica Lo que hoy tú nos enseñaste En compañía de tu Madre Santísima Mi Madre Nuestra Para que también Ella día a día La tengamos en nuestro corazón Y a ese Espíritu Santo Que nunca se apague En nuestra vida Te damos gracias Santísima Trinidad Por este bendito día Y por verlo todo en práctica Y decimos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad De la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras sudencias Como también nosotros Perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer en la tentación Y libra nuestro mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Estoradores Ahora que es la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora te invitamos Para el día de mañana A que veas En la página De Facebook La Misa Virtual Para Niños Que es a las 11.30 Para que así Escuches el Evangelio ¿A qué te invita? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y a qué te comprometes? Y también a contestar Tu bitácora En forma breve Lo que le hayas entendido También te invitamos A que realices Tu libro Que es la página 8 Y la página 9 Y no se te vaya a olvidar Que el día de hoy A las 4 De la tarde A las 5.30 Se estarán repartiendo Los libros A los niños Que no han ido A recibir su libro Y también no se te vaya a olvidar De registrar Tu asistencia Al finalizar El tema de hoy Hasta luego Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!